Quieres que te llene la carita de Yakul Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champan, pam 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 Reggaeton champan, pam 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 Quieres que te llene la carita de Yakul Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champan, pam 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 Reggaeton, champán Pam, 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 pam